¡Hola, llamadores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3, Modena de Fractura. Vamos a ver si no nos revientan tanto. ¡Uy! Bueno, bueno, están todos ahí. Vamos a ver si mi equipo colabora un poco. Vamos a ver, a soltar esto por aquí. Porque tienen que estar aquí. Sí, están aquí, están aquí, están aquí. Muere, muere. Vale, vale, vale. Vamos otro. Venga, va, 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 va. ¡Uy! Que aquello iba cargadito, que aquello iba cargadito. ¡Quita, quita, 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 que tengo miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Respawne cambia, respawne cambia! ¡Mueres, mueres! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! Que está todo aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué! ¡La fractura se ha trasladado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos allá! Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. Es que me queda nada para tenerte. Tenerte. Vamos a ver si esto lo tiro por aquí y me revienta todo el tema ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuadrín! ¡Quita! ¡Vamos, que venta! ¡Vamos, que tengo aspecto! ¡Joder! ¡No! ¡Me revienta con la puta escopeta, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡No, tío! ¡Me metí mucho! ¡Me metí mucho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, equipo! ¡Uy! 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 ¡Que se va cargado! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Por la espalda! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, tío! ¡Es que mi equipo nos está matando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, pero mátalo, compañero! ¡Eh! ¿Dónde? ¡No, tío! ¡Me he venido de atrás! ¡Va, va! ¡Llevamos 10 de ventaja! ¡Uy! ¡Que este viene cargado! ¡Uy! ¡Que este viene cargadito! ¡Vamos a dejar ese regalito por ahí! ¡Peta, peta! ¡Ojo, que el respawn puede cambiar, eh! ¡Oh! 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 ¡No, tío! ¡No mueres! ¡No mueres, joder! ¡Pero aquí está de gilipollas! ¡No, no, tío! ¡No, mierda! ¡Centinela de mierda! ¡Va, equipo! ¡Joder, que nos remontan, tío! ¡Nos remontan! ¡Uf! ¡A ese le acabo de quitarlo de... ¡Ojo! ¡No, tío! ¡Es que, es que! ¡Es que mi equipo no va, tío! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo, ojo! ¡El centinela de mierda! ¡Chacal! ¡Ojo, que apuntada que acabo de hacer! ¡Quítate, amigo! ¡Oh! ¡La piña, la piña! ¡Uy, qué piña! ¡Meto! ¡Sí, señora! ¡No, que sea una mina! ¡No, con la mina es lo mismo! ¡La fractura se ha trasladado! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué francazo me mete! ¡Qué cabrón! ¡Vamos a ver si esta gente... ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Uoh! Por ahí hay mucha gente, por ahí. Vamos a malintentar. Es que todavía tiene... Es que todavía tiene... ¡Ojo, que el respawn creo que ha cambiado, eh! ¡Ojo, que el respawn creo que ha cambiado! ¡Ojo, que el respawn creo que ha cambiado! ¡Ojo, que el respawn creo que ha cambiado! ¡Vamos a intentar meter esto por aquí! ¡Regalito, así como que no quede la cosa! ¡Uy, vaya mierda! ¡Me acabo de salir aquí ahora mismo! Espera, espera, que me recupero un poco, esta cosa un poco tocada. A ver, compañeros. Vale, vale, compañeros, vale, compañeros, vale, compañeros. Vamos a intentar mantenernos aquí un poquito, y no mueres, joder. Uy, esa piña que acabo de ver ahí casi me da. La fractura se ha trasladado. Mira, que mierda esto de... Vale, acabo de tirar espectros fuera del mapa, que grande. No, tío. 34-11, vamos. Pero mi espectro lo acabo de tirar fuera del mapa porque a mí me sobran los espectros. Vamos a dejar un regalo. Ojo, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Vamos, uno. No te me vayas. ¡Oh! Vaya tiraco. Ojo que la partida prácticamente la tenemos. No, tío, hay otro más. Vamos, vamos, vamos. 37-13. ¡Me crece! Va, va, va. Buena partida, buena partida. El segundo no recibe medalla. ¡Aplausos! Vamos a triple, joder. ¡Vamos! Partida terminada. 40-13. Bonita partida. 11 depósitos. 8 denegadas. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado este tipo de partidas. Ya sabéis que los que me seguís ya hace muchísimo tiempo que no soy un pro en el Call of Duty, en el Black Ops 3 que estamos jugando, pero la verdad que me río bastante, cojo bastantes nervios y eso es lo que, lo que te da el gusanito. Bueno, chavales. Aquí estamos, tercero. Bandera de Canarias, como no. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!